Bueno, nos acompaña esta noche el analista político Dietel Columbus para conversar sobre lo que está pasando en la coyuntura nacional. ¿Cómo estás, Dietel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Fue de mucho tiempo, ya estás por acá de vuelta al ruedo. Bueno, pues... Nunca te ha sido el ruedo. Un poco sí, un poco no. Bueno, Dietel, y ahora que estás en el ruedo, ¿cómo ves el ruedo? Primero, has sido candidato a la alcaldía de Lima. Ahora, ¿cómo evalúas estos cinco meses de gestión de Jorge Muñoz? A ver, si lo vemos como un tema de resultados, son pocos o casi ningún resultado que puede mostrar el alcalde de Lima en estos cinco meses. Sin embargo, siendo justos con la gestión, creo que solucionar los álgidos problemas que tiene la ciudad en cinco meses no se van a poder hacer. Entonces, lo que la ciudadanía por lo general espera es que los problemas se solucionen mágicamente los primeros tres meses de iniciar cualquier gestión. Y ello no necesariamente ocurre, sobre todo cuando tienes problemas tan complejos en la capital como, por ejemplo, el tema del transporte, que ahora ya no depende de la Municipalidad de Lima nada más, sino que ahora tenemos a la ATU. Tienes problemas, por ejemplo, de saneamiento de agua y desagüe, que es un tema que no depende de la Municipalidad, sino de Cedapal, por ejemplo. Pero en el tema de Cedapal, por ejemplo, yo lo comentaba la vez pasada que es algo que por lo menos me apenó, que el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, haya pedido ser parte del directorio de Cedapal para poder ser la voz de los limeños en esta empresa pública, para llevarles agua y desagüe, y al poco tiempo de que fue designado por el gobierno, renunció a esta obligación. Y si le sumas a eso, pues, todos los tropiezos que ha tenido, como por ejemplo, el incremento ilegal de remuneraciones a sus funcionarios, y digo ilegal porque su propio gerente municipal, que ya no es, ya salió, comentó en una sesión de consejo de que lo que había hecho se hizo en función de una norma que está derogada. Y si le sumas el tema de los peajes, por ejemplo, que salió y dijo, no van los peajes en la corrupción, y después sus propios funcionarios le han enmendado la plana en sesión de consejo, diciéndole que no es posible lo que él había dicho y que se tenía que renegociar el contrato. Ahora, el tema es que efectivamente un alcalde de Lima no va a resolver los problemas en cinco meses de gestión, pero si hay una hoja de ruta, ¿hay hoja de ruta en la gestión, Muñoz? Todavía no. Yo creo que el alcalde recién está tratando de terminar de armar sus equipos, acaba de nombrar nueva gerenta municipal, que es la doctora Corbacho, entonces creo que está reacomodando sus piezas en las gerencias municipales y en los organismos adscritos a la Municipalidad de Lima, y recién creo que va a comenzar a trabajar un plan para la capital. Lo que pasa es que tanto el alcalde Muñoz como el equipo que lo ha acompañado ha tenido una visión muy mesocrática de las cosas, muy de Lima moderna, y se ha topado con una fiera como es Lima Metropolitana, que no solamente es poner cartelitos en los postes diciendo norines o haciendo un operativo para poder sacar ambulantes de un sitio que terminan desplazándose a otro. Entonces, las soluciones que tendría que plantearse a través de la Municipalidad de Lima tienen que ver un poco con conocer la realidad de cada uno de los temas que va a afrontar política y administrativamente la Municipalidad. Y ahora, el alcalde se tiene que encargar del tema político, la parte administrativa, el tema operativo, para eso están los funcionarios. Y creo que ahorita no hay un muy buen acompasamiento entre lo administrativo y lo político en la Municipalidad. Creo que es en lo que hablas, lo que te refieres, los equipos. Ahora pasamos al tema nacional. ¿Tú eres politólogo, Dieter? No, abogado. Abogado. Porque quiero que lo vemos en la reforma política. Se critica, primero, que los que han participado en la reforma política, que creo que tienen todos los pergaminos académicos, yo creo que no criticamos eso, no tienen la experiencia política para ser los que han aportado la reforma política. ¿Tú crees que es así? Porque al final, lo que se ha enviado al Congreso, aparentemente, pues, lo que dice el presidente es lo que tiene que ser. Y si hay alguna modificación, la pistola en la cabeza para que, por si acaso, si no, te cerramos el Congreso. ¿Cómo crees que se va a resolver esto? Ya, mira, son varias preguntas en una sola. Mira, sobre el tema de la reforma política, hay varios temas que a mí me parecen interesantes y que sí se deben discutir. Pero el problema es que en esta coyuntura, coyuntura política, hechos de paso, en donde, como tú bien has señalado, Miguel, está el tema de que el presidente de la República constantemente pecha al Congreso por el tema de las reformas, no da pie a una discusión o a un debate amplio sobre el tema. Por ejemplo, en el tema de las primarias internas de los partidos políticos, el presidente de la República ha planteado que de los tres mecanismos de elección de democracia interna que hoy día tengamos, que tenemos en la ley vigente, solamente exista uno, que es el que militantes y no militantes participen obligatoriamente en la elección de los precandidatos de cada uno de los partidos. Primero, ¿cuál es tu posición al respecto? Mira, sobre ese tema, yo creo que es una mala idea de que se obliga a la ciudadanía a participar en los procesos de democracia interna. Primero, porque el sentir ciudadano generalizado, siete de cada diez peruanos, está en contra del voto obligatorio. En segundo, la desconexión entre la ciudadanía y los partidos no va a generar lo que teóricamente se espera, un fortalecimiento masivo de los partidos políticos atrás de la participación ciudadana. Tercero, porque este mecanismo tal cual está planteado y en alguna oportunidad, mira, y en esto rara vez vas a escuchar decirlo, coincido con Marca Barana, en el sentido de que esta propuesta, muy naífe ella, lo que plantea es básicamente que el que tiene plata como cancha sea el que termine ganando la elección. ¿Por qué te digo esto? Si dentro de un partido político alguien que tiene trayectoria, carrera, es conocido, ha hecho vida partidaria, postula y a la vez también se presenta uno nuevo, uno que no tiene mucha experiencia pero que tiene muchísimos más recursos financieros, podría tranquilamente alquilar veinte, cincuenta, cien buses, traer ciudadanos y que voten por él. Ciudadanos que, en primer lugar, no saben por qué están yendo, muy probablemente. En segundo lugar, ni siquiera conocen al candidato. Y en tercer lugar, a lo mejor sienten apatía o simplemente ni siquiera sabían que existía el partido. Entonces, eso no es una forma correcta, desde mi perspectiva, de fortalecer partidos políticos. O sea, hay muchos temas que han quedado en el aire. Por ejemplo, el tema de hoja de vida, por ejemplo. Todo el mundo se queja, todo el mundo critica sobre el tema de la hoja de vida, sobre que hay gente que ha dado información falsa en su hoja de vida. Y, sin embargo, un tema tan sensible como este no ha sido parte, como se llama, de esta gran discusión. No basta con que hoy, si es que descubres en pleno proceso electoral que alguien metió en su hoja de vida, salga del proceso. Porque eso es lo que dice la norma actual. La norma actual también te dice que si después de electo la autoridad, sea alcalde, gobernador, regidor, congresista, etc., es elegido y se descubre después de electo errores o información falsa en su hoja de vida, ya no lo puedes sacar. Lo que tienes que hacer es denunciarlo penalmente y eso es mañana, tarde y nunca. Entonces, en ese caso, Miguel, solamente para terminar ahí, nosotros venimos, y te digo nosotros porque yo pertenezco a una institución también académica, venimos planteando de que se modifique la norma y que en esos casos se reúna una causal de vacancia. Porque si la lógica es adecentar y transparentar a la clase política y al que miente antes de ser electo lo sacas de carrera, ¿por qué al que miente y se descubre después de electo lo vas a dejar? Que sea causal de vacancia y así todos vamos a ver grandes cambios en el sistema electoral. El peruano, pero son muchos temas los que se tienen que debatir. ¿Tú crees que esto es un distractor? Que los políticos se entretengan con este huesito, mientras acá vemos cómo solucionamos la crisis política del Perú. Es que mira, yo coincido conmigo, Miguel, que esto es... Mira, yo no voy a usar el término distractor, pero creo que están pidiendo que nos focalicemos en un solo tema, habiendo múltiples problemas. Entonces, hoy la atención está en la reforma política. Es más, con argumentos falaces, el ministro de Economía, el ministro del Solar, han señalado que el crecimiento económico, por ejemplo, del país, está ligado a la reforma política. Y eso es una mentira. Primero, para empezar, lo que están diciendo el Premier y el ministro de Economía es admitir su incapacidad absoluta para gobernar, pero además le están diciendo al pueblo peruano que de aprobarse la reforma política, reforma política que surtirá efectos a partir del año 2021, no de ahorita, se van a solucionar los problemas económicos del país. Entonces, eso quiere decir que nos tenemos que quedar mirando y comiendo canchita de acá hasta el 2021 a ver si pasa algo. Y eso, pues, es una falta de respeto a la inteligencia de los peruanos. Y, en segundo lugar, el hecho de que, por ejemplo, se reforme el tema de la inmunidad parlamentaria, ¿en qué cosa va a impactar en la generación de empleo, en el crecimiento económico? En nada. Por ejemplo, en el tema de las primarias internas de los partidos políticos, ¿va a generar esto mayor confianza para la inversión privada? ¿Va a dinamizar la letargada inversión pública que existe hoy día? Tampoco. Entonces, se está tratando de decir que todo lo que necesita el Perú se soluciona con reforma política. No digo que la reforma política no es importante. Claro que es importante. Pero el gobierno no puede, pues, mentirle a la ciudadanía diciéndole con la reforma política vas a tener luz, agua, desagüe, seguridad, etcétera, etcétera. Porque eso no es verdad. Fue lo mismo con lo que se quiso sostener Lula o Dilma Rousseff con una reforma política que al final a nadie le interesó. Y, efectivamente, hoy día estaba escuchando, porque estaba en Brasil, como saben ahí, con el equipo que estuvo en la Copa América. Este hashtag, ¿no? Sin reforma política, el sacrificio es hoy, pero el beneficio económico es mañana, ¿no? Mira, a ver, eso, la verdad que me crispa la piel, ¿no? Porque eso significa que este gobierno no es consciente de la realidad por la que atraviesa el país. O sea, tú no le puedes decir, por ejemplo, acá en Lima nada más, a los amigos del progreso en Caraballo, oye, ¿sabes qué? Si aprobamos un tema de inmunidad parlamentaria, no hoy. En el 2021 tendrás agua, desagües, tendrás pistas, veredas, titulación. Entonces, no es un tema de ahorita. La problemática que venimos arrastrando en el país es algo de décadas. No es un tema acumulado que la ciudadanía no puede seguir esperando. Matan gente. O sea, eso no puede ser un tema de reforma política, ¿no? Entonces, el gobierno creo que está pésimamente asesorado en lo comunicacional, en lo político, en lo jurídico, no me cabe la menor duda que no tienen ni siquiera asesoría jurídica. Pero es el gobierno, pues, ¿no? O sea, es lo que tenemos. El problema es que todos nos metemos en ese juego. Entonces, todos estamos, es como los niñitos, ¿no? Toda la pelota está por ahí, todos vamos a correr a la pelota. Y hay que decir, esto no es así. Por eso, el hashtag, si reforma política no hay crecimiento, hay que decir como son. Bueno, yo les cambiaría el tema. Sin gobierno no hay crecimiento. Y como no tenemos gobierno, por eso es que estamos estancados económicamente. O sea, eso no es un tema de percepción. Es un tema real. Son cifras. Las cifras son cuestiones objetivas. El Perú no está creciendo. Este año, el BCR, bueno, miembros del BCR, ya han dicho que es un año perdido. ¿Por qué? Porque se están enfrascando en temas estériles, como pechar al Congreso, de ida y de vuelta. Que se haya perdido el tiempo toda la semana pasada, por ejemplo, y con el respeto, enorme respeto que me merecen las Fuerzas Armadas, estar haciendo una discusión de carácter nacional por un pedazo de tela rosada, me parece, pues, un sinsentido, una pérdida de tiempo absoluta. Porque, por ejemplo, discutir sobre que si el mandil era rosado, verde, azul o de cualquier otro color, pudiéramos solucionar, por ejemplo, algo que lo he comentado no hace mucho, que a lo que va del año, en seis meses, ya van matando a 75 mujeres y 172 tentativas de feminicidio. Eso es el tema de fondo, no estar discutiendo en si el mandil es rosado, si es que se lo debió con el general o no. Que dicho repaso, una pena el fallecimiento del ministro de Defensa también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Dittel. A ti bien. Ya tenemos el titular ahí que nos ha dado Dittel hace un momento.